Bueno, en la línea telefónica, el senador Fernando Torres Graciano, del Partido de Acción Nacional, senador por Guanajuato. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos y por tomar esta llamada. No, al contrario, buenas tardes, Arnoldo, y a las órdenes. Oye, quizás el más accidentado inicio del periodo de sesiones a lo largo de los cinco años que tienes ahí en la Cámara Alta. Bueno. Bueno, sí. Sí, te decía que es quizás el inicio del periodo de sesiones más accidentado que has vivido en estos cinco años. Sí, sin duda, yo creo que... Internamente, externamente, y hasta por cuestiones, ahora sí que telúricas. Sí, sin duda que el inicio pues arrancó con una influencia o una contaminación, hay que reconocerlo, de lo que está pasando al interior del partido, a la vida interna del partido, pues se reflejó en la vida también de los grupos parlamentarios. Entonces, arranca un proceso y una instalación de este periodo, donde, bueno, pues se hizo una nota por el nombramiento de la mesa directiva, donde se da una discusión interna, un debate interno, y finalmente señalamientos a varios compañeros. Y, bueno, eso no quedó ahí. Finalmente vienen otros temas importantes que empezaron a hacer también polémica y que tienen que ver con la agenda legislativa, la visión que hay diferenciada de cuáles son los temas que se deben de impulsar. Y, bueno, y finalmente sumar lo que la semana pasada sucedió con el tema del sismo, que, bueno, obviamente impactó al país. El sismo y el que se produjo luego en la sociedad y que encontró un blanco en los partidos políticos y en el financiamiento público, Fernando. Sí, sí, sin duda. Yo creo que lo que sucedió vino a dar, pues, una posibilidad de que la sociedad se manifestara en algo que ya había habido manifestaciones, hay que decirlo. Sin embargo, yo creo que la fuerza con la que se dio después de este temblor, sin duda que ha presionado y ha obligado a los partidos políticos a reconocer que hay que recomponer todo el sistema político. Creo que ahí se han dado algunas visiones que son correctas y también hay que decirlo, se han dado muchas propuestas populistas, oportunistas, y que, bueno, habría que reflexionarlas y discutirlas porque pueden escucharse bonitas, pero son inviables, son inviables. Y yo creo que ahí lo que no se vale es tratar tampoco de engañar a la gente, es decir, estamos renunciando al financiamiento, ya no va a haber más, cuando se sabe de antemano que no va a ser posible. Entonces, creo que... Ni deseable, quizás, porque es mejor saber ahorita de dónde viene el dinero que no saberlo. Mira, nosotros hemos hecho, un grupo de senadores del PAN, presentamos una propuesta, que es la que vemos nosotros como la más viable en cuanto al tiempo, en cuanto al proceso legislativo y en cuanto a la eficacia para tener los recursos. ¿En qué consiste esta propuesta? Primero, que por parte del Congreso de la Unión, que tiene facultad constitucional, se decrete un estado de emergencia. Y en función de ese estado de emergencia, se suspenda la aplicación del artículo de la ley de los partidos políticos que establece el método del financiamiento. Al suspenderse esto, en lo que queda del año, entonces, podríamos tener de manera rápida, porque además, al ser una reforma nada más a una serie de artículos, y establecer una serie de transitorios para decretar la suspensión de la aplicación de estos artículos... La emergencia está plenamente justificada, creo que difícilmente podría ser más claro eso, ¿no? Así es. Y entonces, esto nos llevaría a una mayoría simple, en un proceso legislativo relativamente sencillo, de dos, tres artículos, donde con voluntad se puede sacar en una semana. Y esto nos llevaría a que inmediatamente para este año se pudiera tener más de mil millones de pesos de ahorro del financiamiento que ya los partidos no recibirían de los próximos meses, porque ya recibieron prácticamente los diez meses que han corrido. Entonces, ahí serían mil millones de pesos. Y también establece este propósito que hacemos, que se suspenda hasta el 31 de diciembre de 2018. Entonces, lo que queda de este año, más lo del año próximo, nos llevaría a tener un ahorro de cerca de cinco mil millones de pesos. El año próximo, la propuesta que hicimos nosotros fue, en cuanto al gasto ordinario de los partidos, el financiamiento ordinario, se quite el 85%. Y en cuanto al gasto de campaña, se reduzca, en el año próximo, un 50%. Y esto nos llevaría, insisto, a un ahorro de más de cinco mil millones de pesos. Y esto es muy rápido, muy viable. Las propuestas que hicieron en algunos otros partidos, concretamente el PRI, que es una propuesta que nos lleva a una reforma constitucional, tú bien perfectamente conoces, que es una reforma constitucional, es mucho más tardar el proceso legislativo. Hay que ir a los estados, validarla, etc. En las partes, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, de la Unión, luego a los estados. Se puede atorar en cualquier parte. Y entonces se puede atorar y vemos que es como una táctica para que no pase nada. La propuesta que hicieron también de desaparición de pluris, creo que tampoco deben engañar a la gente. Esto ya no va a suceder, por lo menos, para el proceso del 2018. Tú sabes que ya ha arrancado un proceso electoral, como es el caso, ya está arrancado, no puede haber movimientos al sistema electoral o a las leyes electorales un año previo a la elección, que es el caso. Entonces ya no podré aplicar, entonces que no engañen a la gente. Yo en lo particular he presentado iniciativas para la reducción de los pluris en diputados, de los senadores, de las comisiones. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero lo que yo digo es no engañen de que va a aplicarse para el 2018. Ya no va a haber tiempo. Y entonces nosotros decimos, bueno, abramos un espacio de reflexión con mucho más tiempo donde se modifique todo el sistema electoral mexicano y el sistema político. ¿Queremos reducir diputados? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Queremos reducir financiamiento? Por supuesto, entrémosle en serio y de fondo, también tocando el tema de los medios de comunicación con estas reglas que hay ahorita que son absurdas en muchos casos. O no reglas. En comunicación. El tema de la coalición, el tema de la segunda vuelta. En fin, hablar de una reforma integral desde el punto de vista de la reforma política del Estado nos va a llevar muchos meses, tú lo sabes perfectamente. Entonces decíamos, separemos las dos cosas. Primero, la emergencia, que son recursos, con la vía que nosotros nos estamos proponiendo. Y por otro lado, pues que se hable entonces ahora sí un compromiso y una agenda para reformar todo el sistema político mexicano, pensando que será aplicado mucho de ello hasta el 21, porque ya el 18 está enfrente, ya el calendario electoral está corriendo. Tú sabes que en unas semanas más los partidos políticos ya tendrán que, incluso ya en algunos casos presentaron sus convenios y de intención de coalición. Ya los alcaldes fueron notificados para ver si les interesa ser reelectos o no. En fin, ya están corriendo los plazos. Entonces decir que en dos o tres semanas vamos a modificar el tema de la integración del Congreso, eso es una mentira porque ya los plazos están corriendo. Claro. Oye, hay como dos frentes. O sea, el tema nacional, todos los partidos políticos, cómo están confluyendo o no, o no lo están haciendo, o qué fintas están haciendo, el reclamo ciudadano a todos los partidos por igual. Pero hay frentes intrapartidistas. En cada partido también hay debates. ¿Cómo está la situación en el PAN, donde el Senado es un foco de polarización, diría yo? Pues yo creo que es también un espacio también de equilibrio ante situaciones de negociaciones que a veces se han llevado por parte de la dirigencia. Es decir, nosotros no estamos ni siquiera en un plan de rebeldía a un grupo de senadores. Estamos en un plan de que se discutan los temas y que no solamente se nos notifique lo que ya se acordó con otras fuerzas políticas y prácticamente decirnos, pues ya van a hacer esto y van a votar así. Nosotros creemos que el debate se tiene que dar, que se nos informe, que se discuta, que se dé la oportunidad de convencernos o de convencer nosotros. Y entonces creo que es más bien un espacio aquí más que de rebeldía. Es inédito que en el PAN una dirigencia decida un movimiento de enbregadura tal como la alianza con una fuerza política más de izquierda. Yo me imagino que cuando fueron juntos en algunos estados, esto se debatió en los órganos de dirección, ¿no, Fernando, en el pasado? Sí, yo creo que faltó, nos van a decir que se cumplió con el reglamento interno que la Comisión Permanente del Comité Nacional lo votó y le dio la facultad del presidente de empezar a echar a andar coalición con otros partidos. La cual, más allá de estar de acuerdo o no, creo que se debió socializar, se debió de haber llevado también al análisis de los estados, porque bueno, pues finalmente también hay... Cada estado tiene una circunstancia. Son nueve elecciones estatales, en muchos casos elecciones para renovar congresos locales y municipios. Creo que faltó una discusión más amplia, insisto, estando incluso yo en lo personal de acuerdo con la coalición, pero creo que la forma me parece que sí fue muy atropellada. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? Sentimos que no está prevaleciendo el sentido de urgencia ni la buena fe entre los partidos políticos, sino que se está convirtiendo en una guerra de posiciones como ocurría antes del sismo y que no están sintiendo el gran alejamiento del estado de ánimo que está teniendo la población en México, los ciudadanos, los que van a votar en 2018. Yo creo que México ya es otro desde hace una semana después del sismo y de estos días posteriores al sismo donde se dio un gran movimiento social en todos los sentidos, de solidaridad, de apoyo, de reclamo, de exigencia al gobierno, a los políticos, a los partidos, etc. Yo creo que sí va a haber un cambio importante social. Me parece que ya no va a haber marcha atrás en muchos de los compromisos que han hecho los partidos políticos en cuanto a reducción de espacios, de ahorro, de financiamiento, reducción del Congreso. Y yo creo que entonces aquí lo importante es, sin caer en la demagogia de que lo vamos a vender para otro porque esto no es cierto, sí apuntar una agenda que además la sociedad ahora vigile que se cumpla y que se cumplan esos compromisos, que se cumplan cuando, bueno, pues conforme se den los acuerdos, los espacios y que permite que realmente esto que pasó sí se concrete en un cambio positivo para el país, empezando por lo que es el sistema político y lo que es el gasto gubernamental. Y creo que está la gran oportunidad para que la sociedad, con estas manifestaciones que ha tenido a través de redes sociales y en esos espacios, sí puede... Y en la calle, ve cómo le está yendo a Graco, cómo le ha ido a Osorio, etc., a Televisa, ¿no? Yo creo que entonces aquí lo que viene, y yo así me he llamado a una red de prensa que dimos aquí anterior, a los medios de comunicación en principio y a la propia sociedad civil, organizada, y a la que no esté organizada, a no quitar el dedo del reglo, a seguir exigiendo que se cumplan los compromisos, a voltear, a decirle a los partidos y al gobierno en los diferentes niveles, tienes que cumplir, tienes que ser más austero, tienes que ser más ahorrativo, tienes que ser más eficiente y tienes que cambiar esas reglas que hoy tenemos en el juego político mexicano, que es el que tiene irritada a la gente. Entonces, ahora yo digo, ¿qué viene? Sin duda ya hay un cambio y se va a seguir dando. Lo que viene debe ser que la sociedad no quite el dedo del renglón y siga insistiendo hasta que se vea que se concretizan esos cambios. En Guanajuato, Fernando, donde bueno, pues tú estás con un proyecto político, buscando la candidatura a gobernador de tu partido, ¿qué cambia con la posible coalición, con la posible alianza electoral? ¿Y ves posible campañas como las que han hecho en el pasado? Campañas muy caras, campañas de mucho gasto, de muchos espectaculares, de muchos gallardetes. ¿Crees que a billetazos se pueda todavía hacer campaña en Guanajuato? Yo creo dos cosas, primero, respecto a la coalición. Me parece que al darse la coalición empieza a tomar más sentido y la posibilidad real de que el método de la selección del candidato sea a través de una designación. Me parece que se va concretando eso a la hora de haber una coalición, porque finalmente van a ir varios partidos. Sin duda que en una coalición en Guanajuato, si fuera el caso, el PAN tendría o llevaría la ventaja en cuanto a definir quién podría ser el candidato de la coalición por el peso específico y la competitividad que tiene el Partido Nacional respecto a los otros partidos coalizados. Entonces, es el primer tema. Yo creo que empieza a agarrar fuerza el tema de la posibilidad de una designación por el Comité Nacional y que tendrá que darse esa designación en función de la competitividad de los diferentes aspirantes, porque si el tema de la coalición fue para tener más votos que den la posibilidad de ganar la presidencia de la República, sería absurdo ir a una designación donde no se tome ese tema de competitividad y de una mayor votación posible. Segundo, el tema que estamos hablando del ahorro, de lo que la gente ha exigido en cuanto al gasto gubernamental, el gasto en campañas, en pre-campañas, al gasto de los partidos, pues nos lleva a que la pre-campaña que la ley establece en el caso de Guanajuato y que empezaría, de acuerdo al calendario que aprobó el órgano electoral el 14 de diciembre y que duraría dos meses, pues nos lleva a hacer un llamado a cancelar. Casi lo mismo que la campaña. Claro, saca lo mismo que la campaña y yo creo que nos lleva a hacer la reflexión de que no se dé un gasto de pre-campaña. Me parece que sería un absurdo que estemos hablando de ahorro y vayamos a una pre-campaña donde se gaste también mucho dinero. Entonces, yo la reflexión que haría es al partido en su momento que si convoca, una de dos, yo diría no convocar a pre-campañas que no obliga, finalmente, y no ir a pre-campañas donde se gaste dinero. Me parece que finalmente los que tengan la intención de participar a cualquier cargo de elección popular, pues ya son lo que son y no por una pre-campaña de un mes o dos meses va a cambiar la realidad. Entonces, yo creo que habríamos de hacer una reflexión para que no se permita un gasto en las pre-campañas y que en todo caso sean pre-campañas que sean solamente de debate, de presentación de propuestas, sin gasto para ganar adeptos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se dan las definiciones en los próximos días. ¿Hay diálogo entre esta fracción de senadores a la que también tú te has unido y la dirigencia de Ricardo Anaya? Sí, mira, de hecho, acabamos de aprobar un documento donde se integra, porque no reñía la propuesta que creía el Comité Nacional y que presentó Ricardo Anaya, no reñía con la propuesta que hicimos algunos senadores, porque una es para atender la emergencia, como ya lo comenté, y la otra que presentó el presidente Anaya es de más fondo, de más tiempo, y que, bueno, pues atendamos la emergencia y atendamos también el tema de fondo. Y creo que no riñe una con la otra, simplemente era complementarlas. Acabamos de acordar de eso, que se complementan las dos y se va a anunciar como un solo documento del grupo parlamentario. Esto es una buena señal porque habla de que, más allá de las diferencias que puede haber en cuanto a la visión de las cosas, también puede darse la posibilidad aún del entendimiento para que las cosas y las propuestas que la ciudadanía está esperando de nosotros puedan transitarse y que no se vean ya más contaminadas por cuestiones de riñe interna. Bueno, pues seguimos atentos. Van a ser días y meses de mucha actividad, de mucha información, y te estaremos contactando, ¿no? ¿Te parece? O verte acá también. Por supuesto que sí, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias a ti. Senador Fernando Torres Graciano.